Hola peladictos, bienvenidos un día más a mi canal, en este vídeo os traigo otro adaptador para vuestro coche para conseguir tanto CarPlay como Android Auto de forma inalámbrica en este caso es este cacharrito que tendríamos aquí, super pequeño aquí lo tendríamos, este cacharrito lo que conseguiríamos sería tener tanto CarPlay como Android Auto de forma inalámbrica el único requisito que vamos a necesitar para poder utilizar este adaptador es que nuestro coche incorpore tanto CarPlay como Android Auto de serie que nos obligue a utilizarlo por cable, por lo cual este adaptador conseguiría añadir la forma inalámbrica las conexiones que vamos a tener solamente van a ser dos, vamos a tener una conexión de USB tipo A por la parte de atrás y una conexión de USB tipo C por la parte de arriba y ya solamente nos quedaría ver el funcionamiento en un coche, así que vamos con ello ya estamos en el coche, deciros que estamos haciendo la prueba en un Kia os voy a enseñar como se conecta y como se configura la forma de conectarlo, lo único que tendréis que hacer sería buscar vuestra toma de USB tipo A y conectarlo cuando ya lo hayáis conectado, lo único que tendréis que hacer sería esperar a que detecte vuestro coche el adaptador al principio suele tardar un poco, pero cuando ya lo hayamos configurado irá mucho más rápido cuando ya haya encontrado el adaptador, como podéis comprobar, ya parece que tenemos CarPlay y lo único que tendríamos que hacer en este caso sería pulsar CarPlay eso va dependiendo de en qué coche lo conectéis, va dependiendo de si lo hace automático o no ya lo único que tendríamos que hacer sería irnos a nuestro Bluetooth y comprobar que se haya conectado a nuestro coche cuando ya se haya conectado ya tendríamos CarPlay o Android Auto en nuestro coche de forma inalámbrica la forma de utilizarlo es igual que de la otra forma, va a ser igual de fluido no vamos a tener ningún retardo y va a ir súper bien como podéis comprobar estoy haciendo varias pruebas con varias aplicaciones para que veáis la fluidez que vamos a tener y ahora sí os quiero comentar que a la hora de apagar nuestro vehículo cuando quitemos el contacto y lo volvamos a poner vamos a poder ver cómo se va a poder hacer todo de forma automática nosotros no tenemos que hacer nada, el adaptador se quedaría en el coche si lo podemos esconder mejor y como podéis comprobar ahora mismo no lo detecta tenéis que esperar un par de segundos a que detecte el adaptador ya estaría leyendo el adaptador y como podéis comprobar ya se ha conectado automáticamente a nuestro CarPlay Buenas peladictos, esta ha sido la review de este adaptador de la marca CarLink que os lo dejaré aquí abajo en la descripción para esas personas que queráis comprarlo y ya sabéis apeladictos, dadme un gran like, suscribiros a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo, chao